Cada miércoles, ¿no? Porque decir que se hace una sesión de control al gobierno, ya por sí es un chiste. O sea, un gobierno que sale de una mayoría y que son así como un tiburón y una rémora pegados unos al otro, que viven en simbiosis y que el uno depende del otro, pues sencillamente no hay control. Ahí se van a hacer unas argumentaciones retóricas que le funcionan muy bien a unos y a otros, pero que se ejerce una función efectiva sobre lo que el gobierno hace, no. Mi amigo Mario tiene un error de diagnóstico porque dice que parece una especie de camorrero. No, es un camorrero. No es que se parece, es que lo es. Y eso es hechura, eso es made, proceso socialismo del siglo XXI, que todos son amigos. Aquí está Xiomara, ¿cómo es que se llama la señora esta? La presidenta de Honduras, la mujer de Zelaya, que viene a reunirse con Pedro Sánchez, que es la presidenta de Honduras ahorita. Me queda un Rosario Murillo, Pedrosa, te confieso que no. No, no, Rosario es Nicaragua. A veces no me acuerdo, Xiomara Sánchez, creo que se llama, que es la esposa de Zelaya, que fue electa. Pues son todos del mismo clan, dirigidos por el señor, bueno, dirigidos, con el embajador Rodríguez Zapatero del Grupo de Puebla, que es el mismo foro de Sao Paulo, pero remake, ¿no? En Venezuela se construyó una torre gigantesca, iba a ser premio iberoamericano en arquitectura y tal, iba a ser la sede de Banfinanza, se llamaba el banco, un banco que se fue a la quiebra. Y la torre quedó en el esqueleto, ¿no? Chávez convirtió eso en un, dijo que eso se estaba, eso se está perdiendo, no es que broma. Y agarró y metió un montón de damnificados en un edificio sin paredes, sin baños y tal. Y la revolución puso unos pendones, unas gigantografías colgando en esa torre, diciendo algo así como que la revolución avanza. ¿Por qué cuento esto? Por lo que dice también Mario de convertir los fracasos en éxito. Eso es hechura de este modelo. Y entonces cuando a mí me dicen que tienen que dimitir, no van a dimitir. Porque se agarran así como las garrapatas a los testículos de un toro, así. Y así el toro de cose y revuelca y tal, no se van a despegar, porque saben cuál es su función y están ahí para ejecutarla. Que dimita a la ministra Montero, que la cese, no va a suceder. Porque ellos se podrán odiar, pero se necesitan. A mí me da pena es que se usa la expresión gente de bien y luego hay así como que, bueno, es que no fue. No, no, no. Sí hay gente de bien y hay gente mala. Y creo que lo vamos a hablar más adelante. Pero una gente muy, muy mala es la señora esta Mireia Noguera. Mireia Noguera. Ahora vamos a poner la secuencia. Vamos a por ello. Pero lo que quiero decir es que si hay gente de bien y gente de mal. Y la gente de bien, por ejemplo, no vota leyes para que los niños de 12, 16 años se mutilen y se hormonen. No vota leyes para que una niña de 16 años vaya de aborte. No vota leyes para quebrar empresas aumentando el salario mínimo, que es una gran falacia, que es una gran mentira, ¿verdad? Pero también aquí la gente tiene la idea de que la ayuda y de que el salario mínimo. Ahí en Moncloa había, había una franquicia de esta gente que vende donas y café. Cerró. Cerró coincidentemente con qué? Con la aprobación del salario mínimo. Y así cerrarán otros tantos. Y luego viene la señora esta que es famosa en los platós de televisión, una sindicalista, Jafra, Zafra, no sé cómo demonios se llama, a decir, si no puede pagar salario mínimo, que chape. Claro, como tú has sido una mantenida toda tu vida, como tú en tu vida no has generado riqueza, que es el problema de los socialistas. No de los comunistas, de los socialistas, entiéndase. Eje de las X, eje de las Y, de aquí hacia la izquierda. Todos ellos son unos vividores y jamás han producido riqueza. Por eso hablan de repartirla. Porque como no es de ellos, entonces tienen que repartirla. ¿Y cómo la reparten? Bueno, la hija de la diputada socialista, Carmen López, se gasta 162 mil euros en viajes a Miami con tarjetas de la UGT. Y no pongamos a hablar de qué tiene la UGT y Comisiones Obreras, todos chiringuitos de los gobiernos socialistas. Por eso es que tiene que recurrir, y ya con esto termino, a hablar de la gente de bien, a hablar de que hace un año exactamente Pablo Casado tal cosa. Porque lo que tienen es que dar discurso para la galería, para su paisanaje, como tú dices, y no tienen nada que decir.